¿Cuál es el problema de la oxigenación? El síndrome de dificultad respiratoria agudo se puede considerar también como un proceso de inflamación alveolar, entonces muy parecido nos va a dar con la misma toxicidad del oxígeno, entonces a veces se pueden imbricar porque un paciente tiene el síndrome de dificultad respiratoria agudo y hay un agua de eso, lo tengo que conectar a ventilación mecánica con suministro de desfíodos altos y entonces se empiezan a conjugar varios daños. Aquí pueden haber unas patologías intrínsecas al pulmón, neumonía por ejemplo, una aspiración gástrica, exposición a gases o a humo o ahogamiento y algunos problemas que son estas pulmonares, sepsis, trauma, transfusiones, pancreatitis, falla hepática, drogas que están muy lejanas del pulmón y van a atacar al pulmón, entonces debe haber ahí alguna liberación de citoquinas que van entonces obviamente a atacar el sistema pulmonar y aquí se van a generar a nivel local. El hecho es que el denominador común a todo esto es una inflamación que tarde o temprano se va a manifestar en el pulmón y en la inflamación pues practican las glandinas que aumentan la permeabilidad, vasodilatan, las endotoxinas que hagan el endotelio y dan la orden de la síntesis de oxido nítrico sintetasa inducible con grandes cantidades de oxido nítrico que ya tenemos los efectos que tienen sobre la permeabilidad a nivel del endotelio venular y de la vasodilatación. Y las citoquinas y algunas interloquinas acá más la participación que con la inflamación pues obviamente hay un endotelio disfuncionante y van a empezar a hacer moléculas de adhesión celular entre las cuales están los neutrófilos y los cuales caen ahí y empiezan a liberarse toda una serie de enzimas y sustancias químicas que promueven todavía mayor la inflamación. De todas maneras estos pacientes tienen una tendencia a tener un alto porcentaje de chons o cortocircuitos. Primero por el edema, por la inflamación que tienen, entonces sacan un edema que es rico en proteínas, es aumento de la permeabilidad, diluye el surfactante, es el líquido, por lo tanto lo mismo que la terapia de acción alta puede llegar a dar unas atelectasias pulmonares y eso en todo momento va a impedir el intercambio de gases que yo tengo a nivel pulmonar. Ahora, aunado a esto, también hay que decir que el surfactante está diluido, así se está produciendo en cantidad normal y eso es lo que me va a ayudar a explicar esas atelectasias, pero además de esto, estos pacientes tienen una vasocostiña pulmonar hipóxica que no es del todo adecuada. ¿Por qué? Porque si yo tengo la hipoxia a este nivel alveolar, que lo que busco es que de alguna manera vasocostiña la arteriola acá y manda redistribuir el flujo sanguíneo a zonas con relaciones BQ más adecuadas, estos pacientes por la presencia de toda esta serie de vasodilatadores van a contrarrestar en parte este muy buen mecanismo de protección que se llama la vasocostiña pulmonar hipóxica. Entonces, estos pacientes van a tener el paso de sangre a unas alveolos que no están muy bien ventilados. Entonces, los pacientes van a tener un empeoramiento de sus gases arteriales como tal. Bueno, en cuanto al compromiso que da el síndrome de dificultad del respiratorio del adulto, generalmente es descrito como un compromiso que se llama heterogéneo. Zonas del pulmón buenas, con buenas relaciones BQ y otras zonas que están malas y algunas otras con no solo edema y otras con la telectasia. Entonces, en ese sentido, el síndrome de dificultad respiratorio del adulto se puede considerar de un compromiso heterogéneo que me va a marcar diferencia en qué. Las zonas buenas van a tener una capacitancia muy buena. Son alveolos sanos que se pueden distender muy bien, cambio de volumen por cambio de unidad de presión adecuado y eso no tendrá inicialmente problema. Las zonas hematosas que todavía no están inundadas tanto de líquido, pues tendrán una capacitancia menor por la acumulación de líquido a nivel de los alvéolos o de las vías aéreas como tal, las cuales es difícil de movilizar. Pero lo más grave de todo son los alvéolos sateléctricos que están en un chonto alvéolar con unas relaciones BQ-0 y las cuales no están participando en el intercambio de gases. Esos alvéolos sí que son los menos capacitantes y a esos habría que hacerle un trabajo respiratorio más grande para tratar de abrirlos. Por lo tanto, en este tipo de pacientes, lo más adecuado es una ventilación mecánica para mejorarle a ellos eso. Pero el problema con la ventilación mecánica en estos pacientes es proponerles que al final de la expiración uno les trate de dar presión positiva que queda al final de la expiración. Entonces, de esa manera, pues ellos harían más o menos esto. A toda hora manejan un PIP, una presión positiva y yo simplemente lo ventilaría, correcto, y caería acá. Esto sería una inspiración y esto sería la presión positiva al final de la expiración. Entonces, esto sería una presión aquí de cero. Esto nos haría a nosotros el beneficio de evitar el colapso de los alvéolos y de pronto con ese PIP al final de la expiración favorecería que con el próximo esfuerzo inspiratorio se pudieran reabrir o reabrir previos alvéolos que estuvieran en colapso o estuvieran en acta de lectasia. Ahora, ¿cuál es el problema con el suministro de la integración mecánica y con presión positiva al final de la expiración que se propone para estos pacientes? Pues obviamente tiene que ver con lo heterogéneo de su cuadro porque si yo le suministro aire a esos pacientes predominantemente o oxígeno en este caso a altas concentraciones lo que va a favorecer es la distensión de los alvéolos que son más capacitantes. Y poco le va a entrar a los que están hematosos y menos a los que están atelectásicos. Por lo tanto, eso lo que va a promover a ese nivel es una sobredistención de los alvéolos ya sanos hasta el punto tal de que esa sobredistención si es muy marcada por robarle la ventilación a los otros alvéolos que no pueden tomarla puede llegar incluso dado a que dañe regiones del pulmón que estaban normales. Entonces, las regiones más capacitantes presentarían una mayor entrada de oxígeno, se sobredistenderían y pudiera incluso la sobredistención dañar los alvéolos que es lo que se propone como BILI. Ventilator y injuria pulmonar inducida por ventilación. BILI tiene un denominador común. En todo lo que usted quiera, sea que lo proponga históricamente los que creían antes que era por volumen o sea por presión, el denominador es inseparable. Tiene que haber una presión de distensión pulmonar más alta que lo normal. Es decir, si hay una presión transmural más alta que lo normal, tiene que haber obligatoriamente una hiperinsuflación de aire y esa hiperinsuflación de aire puede llevar a una sobredistensión que haga el daño a nivel pulmonar por chiroestrés. Entonces, con esto hemos concluido esta parte tercera que tiene que ver con síndrome de dificultad respiratoria del adulto y su abordaje que vamos a tener que hacerlo con ventilación mecánica.